¿Y cómo andan los nervios? Pero la van a fundir a Pamela, chicas. No, son los nervios porque yo siento que... ¿Qué no robes? Es Coco, me pone nerviosa a mí. Siento que dentro de poco me va a poner ahí de arbolito de Navidad. Me dijo Joni que se quiere pintar todo de dorada. ¿Qué se cree que es un Oscar la muy loca? Lo hace para tapar las imperfecciones, por eso lo hace. Eso me apagó y no se apagó nada. Pero me río de Janeiro. ¿Sabe lo que va a durar Coco? Como dijo Horacio, un invierno. Me dura el invierno. Que dure poco, no lo aguanto más. ¿Alicia? ¿Quién es Alicia, Elena? Vení, chiquita, vení. ¿Ahí está? ¿Se llama Alicia? Leticia. ¿Estás segura? ¿De mi nombre? A ver, Rosa Filomena Alicia Leticia. Sí, me llamo Leticia. Ay, pero qué feo. Lo deberías cambiar. Escuchame una cosa, igual no importa. Te quiero decir algo. ¿Qué haces hoy a la noche? ¿Por? Porque te cuento. Bueno, resulta que bueno, yo estoy saliendo con un tipo muy importante. De mucha hita. Me imagino. Tiene un amigo que te vio no sé cuántas veces en el teatro y encantás. ¿Sí? Pero cómo, no registró ni mi nombre tu amigo. Ay, pero no importa, es un churro total. Porque lo veas, te va a encantar. Olvídate, no te va a importar si te llama Rita, Bernarda, te va a dar igual. Bueno, bueno, si está tan interesado el muchacho, que me venga a ver después de la función. No, lo que pasa es que te quiere invitar a salir. Yo no bateo, Coco, ya sabes. Ay, pero no seas mal pensada. Nada más, un chico, te quiere invitar a cenar. Te quiere llevar a Clark's. ¿Conoces? No, siempre quise ir, pero no lo conozco. Me puedo mandar. Esta oportunidad se come bárbaro, es divino, le vas a pasar bomba. No, no sé. Anda un ratito, te divertís un poco, nada más. No sé, pero no lo conozco. Venga a cenar, aparte es amigo. Ah, sí. Sí, sí. ¿Qué? Fica si no me quedé un pochoclo en la paleta. Disculpame, Ana, estamos hablando. ¿Por qué no preguntas por ahí? ¿Ok? Vení. ¿Y qué? ¿Y? Bueno, si es a cenar, a cenar nada más, que me pase a buscar. Ay, a ver. Te va a encantar. No te vas a arrepentir. ¿Por qué me miras así? Es una cena nada más, y soy grande. Bueno, está bien. Es una salida. Nada más. No sé, no me gusta. ¿Usted no escucha que está sonando el teléfono? Está en la distancia con ella. ¡Mira madre! ¿Qué es eso, empleada? Siempre tengo que atender. ¿A qué es para vos, Mónica? Siempre Mónica, siempre Mónica. Hable. Rafa. ¿Qué pasa? ¿Te peleaste con tu mujer, que me llamás a mí? Sí, ya sé. Ya sé, soy la única que te puede sacar una sonrisa cuando estás mal. La única que te puede dar felicidad. Dale. Pásame a buscar cuando termine la función. Dale, yo también. Dale. Chao. Moni, ojo de loca no se equivoca. Nunca va a dejar a la mujer. Y yo tampoco voy a dejarle a la mía. Pero necesito de la viva, mi amor. No, córrete. Eto. Sea lo que sea, no podemos verlo mañana. No. No doy más. Horacio, ¿qué es Horacio que los quiere ver hoy? A mí los aplausos me dan vida, chicas. O sea, me dan ganas de bailar hasta las siete de la mañana. ¿Viste toda la fila que se levantó para aplaudirme? No. La verdad que lo único que vi fue al señor frotándose en primera fila. Yo también lo vi. Me dieron unas ganas de agarrar el zapato y clavárselo en la frente. Ay, mi amor. Viejo atrevido. Bueno, pero un besito, desde arriba del escenario. Un admirador es un admirador. Hay que respetarlos. Me duele todo el cuerpo. ¿No tendrá algo? ¿Qué voy a tener? ¿No? Mi amor, un consejo. Tienes que hacer algo como con tu pasado, ¿no? No es llamativo. Tiene que ser algo así como más importante, ¿no? Yo estoy bien con mi pasado. Bastante ya que me cambiaron el nombre. Buah. Una sílaba. Oh, disculpe la hora. Chicas, tengo unas novedades para ustedes. Maravillosas. Ay, ya me puso nervioso. ¿Qué? Perdón, ¿qué haces acá? ¿Perdiste algo? La dignidad. Hace tiempo. Buah. Les veo más tarde en casa. Hasta mañana. Gracias. Yo, aguante. Chicas, tengo una idea fantástica para ustedes dos. Quiero que sean como las hermanas rojo. Ay, no, Horacio, con todo el amor del mundo, ¿no? Pero ¿quién se va a pensar que este espárrago y yo somos hermanas? O sea, todo bien, yo sé que es tu preferida, ¿no? Pero bueno, yo tengo un carrerón. Este espárrago, así, como la ves, corta más entradas que vos. Perdona, no te quiero ofender, pero yo no recuerdo que vos hayas hecho el mismo número que ella. Ya. Perdón, disculpe. Hola. Horacio, dame con él. ¿Quién habla? Soy Leticia Horacio. Estoy en el Hotel Júpiter. Perdóname, ¿no podés venir sola? Por favor, necesito que alguien me venga a buscar. Por favor. Escuchame una cosa, no te podés tomar un taxi, Leticia. Venga. Bueno, un colectivo. No, no puedo. No. Está bien, quédate tranquilo. No, te estoy entendiendo un carajo. Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Yo te voy a buscar. ¿Será posible la puta madre? Le dije mil veces a estas tipas que si tienen que salir con algún estúpido de estos, por lo menos averigüen los antecedentes. ¿Lo dije o no lo dije? ¿Qué pasó ahora? Esta piba, Leticia, salió con un tipo, la drogó, la dejó de garpe en un hotel. ¿Y ahora quién es el pelotudo que la tiene que ir a buscar? Yo, como si no tuviese cosas importantes para hacer. Vamos Horacio, ve con usted. Pero la puta madre, ¿cuántas veces lo dije? Bien, hombre. ¿Estás cansada? Hola, Gerard. ¿Cómo estás? ¿Sabés qué quería preguntarte? ¿Vos seguís trabajando en revista Flash? ¡Pero la puta madre que lo mando! Estamos acá. Horacio, agua. Me trajeron engañadas. Engañadas, te trajeron, sí, seguro. Es el amigo de Néstor. ¿Quién? No me acuerdo nada. Me puso algo en el trago y estábamos en el Clark. ¿Néstor no se está saliendo con Coco? Sí. Ese. ¿Pero cómo se te ocurre salir con ese tipo que salió con Gloria? Nunca se le pudo probar nada por la cantidad de contactos que tiene. ¿Qué tenés en la cabeza? No sabía que era el Horacio, no sabía. ¿Qué no sabía? No me di cuenta, Horacio. Ya, 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 ya mismo las sacamos de acá. Vamos, 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 vamos. Respira profundo, trata. Sentía como que el pecho se me salía, como todo acelerado en el corazón. Me dio mucho miedo. ¿Sabés qué te dieron? Y quería que tomara cocaína, pero yo me negué, no quise. Fue horrible. Ya sé, mi vida, ya sé. Y entonces me forzaron. ¿Cómo te forzaron? Me metieron con el dedo en las encías de la boca, todo así. Esto no puede quedar así, Walter. Hay que hacer la denuncia ya. No, no quiero, no quiero. ¿Te dieron algo más? ¿Sí? Antes, en el whisky me pusieron algo porque yo estaba como, como boleada. ¿Cómo? ¿Qué pudo haber sido? ¿Unas pastillas o qué? Soy como una sensación rara. Esto no puede quedar así. Hay que hacer algo. Dejanos un poco solos, ¿sí? Anda. Cualquier cosa me decís, ¿sí? Sí. Yo sé que estás aturdida, que es un momento difícil, pero... tenés que tratar de contarme todo lo que pasó. Todo, todo. Sí, todo lo que te acuerdas. Parecía un tipo divino. Me pasó a buscar por el teatro y fuimos a cenar. Hasta ahí, todo bien galante, me trataba como una reina. Después tomamos unos tragos y me propuso ir a un hotel. Y le dije que sí. Bueno. Cuando llegamos a la habitación, había otro hombre y yo me quise ir, Walter, pero me agarraron entre los dos. No me dejaron. Bueno, Ana tiene razón, hay que hacer la denuncia. No quiero, por favor. Sí, esto es muy grave. No podés tomar esto como si fuese algo normal, como un gaje del oficio. El otro hombre, el tipo que estaba en la habitación, era el restaurado, el que salía con Gloria, el hijo del intendente. ¿Entendés por qué? Ay, tengo miedo, Walter. Tranquila, Leticia. Bueno, bueno. Leticia ya está con Walter. Mirá qué bien. Decime una cosa, nena. ¿Cómo carajo puede ser que ustedes salgan con cualquiera? Ah, habla como si nosotras abriéramos la boca para que nos metan cocaína. Bueno. Déjese de joder, Horacio. No, 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 ¿eh? Ese tonito conmigo no. Ese je polaco te lo reservás. Yo estoy muy preocupado para ustedes. Ustedes están bajo mi tutela. Son como, son como mis chicas. Lo único que les estoy pidiendo es que estén un poco más avispadas y que prendan el radar con este tipo de situaciones en las que salen. Claro, como si Leticia se haya dejado engatusar. Así nomás. A ver, nena, convengamos que esta nena se manda una cagada detrás de otra, ¿o no? Horacio, cóchese, por favor. Voy a llamar al hospital para que manden una ambulancia. Perdón, ¿cómo ambulancia? ¿Tan grave es? Y si ingirió cocaína mezclada con algo más, no sabemos cuánta ni con qué. Yo prefiero que la vea un especialista. Hacerle unos chequeos, a ver si el corazón está bien, ¿sí? Una baja de estómagos probablemente y, bueno, no quiero correr riesgos. No, claro que no. Perdóname, querido. Yo tampoco quiero correr riesgos en esto. Es un tema muy importante. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿ustedes van a tratar esto con total discreción en el hospital, no? Se va a hacer lo que se tenga que hacer. Yo vengo. ¿Por qué me contesta de esa manera? ¿Por qué me mira así como si yo fuera el culpable de todo esto? ¿Qué se piensa? ¿Que tengo un jardín de infantes? La que no corre, vuela de ustedes. ¿O no es así? ¿Puedo hacer una pregunta, Horacio? A ver. ¿A usted le importa más que no se filtre la noticia? Es una mirada un poco cegada, ¿sabes? Porque realmente... ...sobre Horacio Gilles y Ana Moret. Encontramos infraganti al productor y su estrella a la salida de un hotel alojamiento. Podríamos decir... ¡Romance confirmado! Señores, esto es tapa de nuestra... Hay que salir a desmentir esto ya. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vamos a desmentir? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Que teníamos una chica falopeada en el baúl del auto? ¿Quién te va a creer? No, invéntese algo. Yo no quiero quedar pegada con esta barrabasada ya. ¡Algo se le va a ocurrir!